Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arroviajeros. Estamos en cuevas atravesadas por ríos, rodeados de bosque en un lugar cargado de ritos ancestrales. Estamos en Zugarramurdi, en pleno Pirineo Navarro. Aquelarres, cánticos, hechizos, estamos en Cueva de Brujas. En esta ocasión nos vamos a dejar llevar por la magia de este lugar y sus gentes, y también por sus platos típicos. Vamos a degustar nada más y nada menos que un menú encantado. Quedaros con nosotros que comienza Agroviajeros en Zugarramurdi. En esta ocasión nos dirigimos a Navarra. Atravesamos estrechas y onduladas carreteras para finalmente llegar a la frontera con Francia. Estamos en Zugarramurdi. Atravesamos estrechas y onduladas carreteras para finalmente llegar a la frontera con Francia. El valle se expande para darnos la bienvenida con sus mejores galas. Un ropaje de color verde intenso adornado con el blanco de los caseríos y las primeras nieves del otoño. Es difícil imaginar que este apacible rincón de Navarra, de no más de 200 habitantes, adornado con una encantadora arquitectura popular y palacios señoriales, fuera marcado a fuego para siempre allá por el siglo XVII. Y es que los habitantes de Zugarramurdi, sobre todo las mujeres, fueron acusados de ser conocedores de los más oscuros secretos sobre pócimas, hechizos y aquelarres. Fueron culpados de brujería. Pasando por las calles del pueblo aún podemos encontrar las que eran las viviendas de las brujas. La más afamada, Grasena Barrenechea, vivía precisamente aquí. La Inquisición la denominó nada más y nada menos que la reina de la aquelarre. A pocos minutos de la localidad nos espera la Cueva de Zugarramurdi. Este lugar donde pinos y castaños se precipitan hacia la imponente cavidad, moldeada por el arroyo que la atraviesa, es conocido por ser el lugar de los misteriosos aquelarres. Las mujeres de Zugarramurdi se reunían aquí a charlar, cantar, bailar. En muchas ocasiones eran simples parteras o expertas en medicina tradicional. Nada sobrenatural ni mágico. O quizás sí. Esta gran cueva de 12 metros de altura ha sido testigo de innumerables fiestas y rituales. Sus luces y sombras, sus oquedades y rocas nos transportan a un tiempo en el que los ritos paganos eran los protagonistas. Entre sus irregulares huecos y paredes, aún nos parece escuchar el eco de antiguos cánticos mágicos. Bueno Inara, nosotros ya nos hemos topado con unas cuantas brujas por aquí. De hecho, esta cueva se llama la Cueva de la Bruja, ¿no? Exactamente, Sorguiño en Leistea, en euskera, traducido sería la Cueva de la Bruja. Y es normal que te encuentres con alguna, claro. Sí, con eso ya lo decís todo, ¿no? Sí, sí. Principalmente hay que estar, el que viene aquí tiene que estar un poco abierto a dejar volar la imaginación. Y bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué te puedes encontrar? O sea, que es un sitio sobrenatural. Hay quien dice que sí, que se nota una fuerza especial en los elementos de la naturaleza, en las piedras, en las rocas, en los árboles, en el agua incluso. Y hay otros, bueno, pues que vienen disfrutando de la naturaleza y disfrutan con las historias. No en vano, el río se llama Infernuco Erreca, que significa agua del infierno. No en vano, el río se llama río del infierno. Qué miedo, ¿no? Infernuco Erreca, río del infierno. Bueno, aquí todas las denominaciones van un poco en consonancia, ¿no? Con la leyenda de las brujas. En realidad, el nombre de este riachuelo sería Oravidea, porque crece en la parte, bueno, en esta parte de las montañas que se llama Oravidea. Y no quemará ni nada, ¿no? No, no, no. Igual rejuvenecemos 10 años, ¿o qué? Igual sí. Y es que este lugar está repleto de nombres de lugares que evocan tiempos de conjuros y encantamientos. De hecho, es precisamente de este prado, la campa del macho cabrío, de donde proviene la palabra aquelarre. Mira, la repada de aquelarre. Aker, macho cabrío, larre, prado, aquelarre, el prado del macho cabrío. O sea, que la palabra en castellano que todos conocemos viene de aquí. De aquí, exactamente. Precisamente fue la Inquisición que se la inventó al oír el nombre de este prado. Y dijo, hum, aquelarre, esa es la palabra que estábamos buscando. La palabra del diablo, ¿no? Exactamente. La fiesta entre los brujos, las brujas y el demonio que se celebra aquí. ¿Qué sucedía exactamente en este prado? Bueno, pues con el culto a la fertilidad, con el culto al macho cabrío, ¿no? Del que antes hablábamos, del que la quer es el símbolo para los antiguos vascos de la fertilidad. Pues se juntaban, yo creo, que de noche en este prado y encenderían, bueno, un gran fuego y en él asarían algún corderico, algún cabritillo. Y seguro que primero cenaban a gusto. Eso seguro, estando aquí, eso seguro. Exactamente, yo no lo pongo en duda. Bueno, una vez que estaban ya bien cenados, bien contentos, de cuerpo, de espíritu, pues yo supongo que alguien sacaría el chistu, se pondrían a cantar, a bailar y fiesta para la fertilidad. O sea, tampoco hay que dar tantas explicaciones para entender qué sucedía en este prado, ¿no? Y si llovía, si había muros en la costa, lo que sea, pues la gente se metería a la cueva, probablemente. Una fiesta pagana que a ojos de la iglesia del siglo XVII era muy distinta. Después, en vez del baile, del cante, del flirteo que seguramente habría, decía la iglesia que esa gente, estos brujos y brujas, se entregaban a una orgía desaforada entre hombres y mujeres y demonios ahí, todos revueltos, dale que te pego toda la noche, hasta que un poco antes del amanecer, el demonio los transformaba en animales, figuras de perros, de cuervos, de gatos, de cerdos incluso. Menuda imaginación hay que tener, ¿no? Sí, sí. Al final no sé quiénes tenían más imaginación, si los acusados obligados a confesar o los inquisidores que con sus preguntas les iban dirigiendo lo que querían que confesaran. Y así, de esta manera, cada rincón de estas cuevas nos relata historias de lo más enredadas y extravagantes. Este es nada más y nada menos que el trono de la reina de la aquelarre. Exactamente, el trono de Graciana de Barrenechea. Yo ya empiezo a sentir algo, ¿eh? No me extraño, yo encima estaría en la posición del demonio, aquí la superior, la más alta, y la reina de la aquelarre sentada a mi izquierda, a la izquierda del demonio. Graciana de Barrenechea era una señora de más de 80 años, de aquí de Zugarra Murdi, que confesó, ante el Tribunal de la Inquisición, ser ella la reina de los aquelarres y de sentarse a la izquierda del demonio. Decía que era ella también la amante favorita del demonio, a su edad, con más de 80 años. Relatos contados, eso sí, con todo lujo de detalles. Aquí se debía de poner el demonio a dar su misa negra. Exactamente, después de la parte del altar se vendría a este pequeño balcón cete, que es llamado el púlpito del demonio, y aquí, al igual que los antiguos curas oficiaban o alengaban a los feligreses desde un púlpito en la pared de las iglesias, pues aquí sería el púlpito del demonio. El brujo les echaba la bronca a los brujos y brujas por haber cometido malas acciones y les daba las instrucciones para hacer el mal. Historias de demonios absurdas e imposibles que la gente de este pequeño pueblo confesó bajo tortura a los inquisidores que llegaron a estas tierras. Bueno, Inara, después de siglos de paz, en 1609, llegan estos señores y se acabó. Se acabó. Don Juan del Valle Alvarado, aquí lo tenemos, y Don Alonso de Becerra y Holguín llegan a Zugarra Mordí a principios de 1609, porque había llegado a sus oídos de que en Zugarra Mordí, que en toda la montaña navarra, podía ser que hubiese una secta de brujos, gente maligna, adoradores del demonio. Y vinieron aquí a investigar, preguntando a unos y a otros, pues se fueron llevando a los primeros prisioneros en una jaula, no tipo a esta, y si no confesaban lo que los inquisidores querían escuchar, es decir, que eran brujos, que adoraban al demonio, que tenían poderes sobrenaturales para provocar tragedias, si no confesaban todo eso, eran torturados. Pues imagínate que sabiendo que si confesabas salvarías la vida y para evitar el dolor de la tortura, pues aquella gente confesó de todo. Así, 18 personas fueron absueltas tras confesar testimonios como estos. El demonio iba a su casa y cama a dormir con ella y que se quedó embarazada dos veces. Y la primera parió dos sapos y la segunda tres. Y señaló que sería cada uno del tamaño casi de una mano y que tenía en el rostro de la manera que el demonio, que no se acuerda tampoco cuánto tiempo estuvo preñada, más que le parece que fue como tres meses. La verdad que es curioso que alguien se pueda creer esto, ¿no? Ya, pues eso es curioso para nosotros, pero piensa que esto, una confesión así, la palabra sin prueba alguna, era lo que buscaban esos dos inquisidores. Y esto lo tomaban como prueba de que esta gente realmente era bruja y tenía estos poderes sobrenaturales. Sin prueba alguna, claro. No, no, no les interesaba. Esta confesión era la prueba que ellos andaban buscando. Hasta que a estas tierras llegó el denominado abogado de las brujas, el inquisidor Alonso de Salazar, que dio como falsas la mayoría de las confesiones. Y él buscaba, no confesiones fantásticas ni fantasiosas, sino pruebas físicas que demostraran que realmente la brujería existe. Claro, como no puedes encontrar un huento hecho a base de sapos desollados que te permita volar, ni puedes encontrar unas criaturas con cuerpo de sapo y cara de demonio, etc., él abogaba por el perdón directo de estas 5.000 personas. 5.000. Y Salazar consiguió varias cosas. Lo primero, bueno, que la Inquisición otorgara el perdón directo y que dejasen en paz a estas 5.000 personas, a estos 5.000 posibles brujos. También hizo que la Inquisición admitiera que el juicio de Logroño había sido un tremendo error porque no había pruebas para juzgar y mucho menos para matar a 11 personas. Y también consiguió que a partir de este precedente de Zugarramurdi, la Inquisición comenzara a exigir pruebas físicas, en todos los casos de brujería, y a ser muy rigorosa en su comprobación. Lo que se tradujo en la práctica que ya nunca nadie más volvió a morir quemado en la hoguera, acusado de practicar la brujería en la historia de la Inquisición española. O sea que podemos decir que gracias a las brujas de Zugarramurdi un poco la Inquisición se relajó, ¿no? Sí, las últimas brujas fueron las de Zugarramurdi. Y así con este acto marcó un antes y un después la historia de la Inquisición española. Un suceso brutal propiciado por la falta de entendimiento de las costumbres de este rincón navarro y de una sociedad marcada por el poder de la mujer en el hogar. Además, estas mujeres conocían el poder curativo de las plantas. También bien podría ser la cocina de una profesional, de una curandera, de una arbolera, de una sorguiña, a fin de cuentas, ¿no? Tal y como decimos bruja o brujo en euskera. Ahora, sorguín viene de sortu, nacer o crear, y de eguín, hacer. Con lo cual, sorguín es la persona que hace nacer la partera, la curandera, la arbolera. Brujería en el sentido de gente sabia, que conoce la naturaleza perfectamente, como la palma es humano, y sabe no solo qué plantas medicinales hay que utilizar, sino también sustancias de origen animal, la piel, la sangre o la grasa de ciertos animales, los poderes de las piedras, cómo mezclar todo esto para elaborar ungüentos o pomadas, jarabes, infusiones, cataplasmas con las que cerrar heridas o calmar dolores, curar enfermedades del cuerpo de la mente o empeorarlos. Cuidado, esta gente... Ahí te iba a preguntar, que también estaba la belladona y todas estas plantas alucinógenas, ¿no? Exactamente, las llamadas hierbas del demonio, la belladona, la cicuta, el veleño, el extramonio, la mandrágora, y en sustancias un poquito más elevadas provocan la muerte directamente. O sea que tenían mucho poder estas mujeres. Mucho, y eso también es lo que asusta y lo que fastidiaba a los médicos científicos de la época. Estamos en un lugar donde el cristianismo llegó muy tarde. Los inquisidores se toparon además con la única sociedad europea donde aún persistía una diosa como eje de su mitología. Un caldo de cultivo que hizo que este lugar fuera marcado a fuego en la historia. Nos vamos a acercar a la única casa rural temática de brujas y brujerías. Cremas, hierbas naturales y mucho más. Además vamos a probar un menú nada más y nada menos que encantado. Y es que aquí todo nos recuerda que estamos en tierra de ritos ancestrales y de magia. Pero de la buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Eli, me han dicho que tú sabes cosas de brujas, ¿no? Que tú eres un ojo especial. Sí, yo soy bruja. Mira, aquí tengo, mira, por ejemplo aquí. Sí. Te voy a enseñar, esta es la planta, se llama carecha velarra. Ajá. Tú eso, te pintas la verruga con el líquido, unos nueve días dándote, te la secará y te la... y secará. ¿Y esto nace así, natural? Nace, sí, ya ves que es silvestre. Yo no tengo nada plantado, está por aquí, por ahí. Siempre hay que buscar en zona rocosa, que se vayan subiendo. Esta, por ejemplo, que es lo mismo, es la típica enredadera. Pues la típica enredadera sirve para neumonías, para problemas bronquiales. O sea, que te das un paseo por el pueblo. Todas las plantas que ves que normalmente le darías fuego, todas sirven para algo. O sea, que aquí tenemos una botica natural. Eso es. Nosotros no cortamos nada, todo es... Incluso la ortiga, que todo el mundo está con la ortiga, la ortiga es buenísima para todo. Para la sangre, para diurética, se puede comer en tortilla. Todo, todo por aquí, incluso, vea, esta es la flor de la pasión que muchos conocerán. O sea, también, o sea, también puedes utilizar para varias cosas, para bronquios, para sistema pulmonar. O sea, que muchas plantas decorativas también. Sí, sí, sí. La banda para el sistema nervioso, romero, menta... Esta bruja buena del siglo XXI, además de recoger las plantas del entorno, cultiva las suyas en este pequeño huerto. Con las que elabora jabones, cremas e infusiones para todos los clientes que se acercan hasta este mágico albergue. Y es que aquí todo nos recuerda que estamos en tierra de brujas. Las estancias, colores, incluso su menú. Bueno, Eli, vamos a probar nada más y nada menos que un menú embrujado, ¿no? Eso es. ¿Qué consiste? Por ejemplo, estos son dos segundos. Solemos poner que es magré de pato con salsa dulce y unas patatas paja. Y esto es lubina a la plancha con patata picante, ensalada y croquetas de la bruja Marisa. Ah, ¿y en qué consiste? Croquetas son croquetas hechas en casa por una señora mayor que no suele hacer una receta de hace... Que da igual que se la preguntéis porque como no se la va a decir, viene y las hace ella. Entonces nos las hace ella misma. O sea, que secreto profesional, ¿no? Secreto profesional, sí. Y luego, bueno, tenemos un plato muy típico de la zona, ¿no? Sí, aquí el magré, la verdad que el pato en sí se come mucho. Entonces, una de las partes más jugosas es el magré. Solimos hacerlo a la plancha con alguna verdurita, alguna hierba. Y luego ya veis que aquí tenéis, por ejemplo, un poco de menta. O sea, que luego lo aderecéis con plantas aromáticas también, ¿no? Sí, sí. Utilizamos todo productos naturales y luego a la hora de aderezar, pues, en nuestro jardín de plantas curativas hay alguna hierbita. Y tú eres la experta. Eso es. Y si el buen sabor de boca de sus platos os había hecho olvidar que esto es su garra mordí, aquí os va el postre. A probar es la delicia de la bruja. Ah, o sea, que viene el postre ahora. Que es un postre casero, tiene la forma como del gorro de la bruja. Y esto es una crema, luego lleva fruta en compota y el merengue al horno. Lo hacemos con la... Que le dais la forma, ¿no? La forma de la chapela de las brujas de jugar a mordí. Muy bien. He cogido las tres capas. Eso es, que coge la crema, la fruta y el merengue. Pues allá vamos. Mmm, está muy bueno, ¿eh? Muy rico. Escalofriantemente delicioso, sin duda. Es una invención casera para darle un poco... Pues no sabíamos cómo hacer un postre con forma de bruja. Entonces, digamos, bueno, pues a la chapela del merengue le damos la forma. Eso es. Muy rico. La leyenda de las brujas aún sigue viva entre las gentes de Zugarramurdi. Y es que resulta complicado olvidar una de las épocas más oscuras de nuestra historia, cuando la superstición campaba a sus anchas por estas tierras. Y que le llevó a vivir una de las más atroces caza de brujas que se recuerdan. Y que le llevó a vivir una de las más atroces caza de brujas que se recuerdan. Así, los trágicos sucesos ocurridos aquí ha llevado a las brujas de Zugarramurdi a través de sus historias a convertirse en inmortales. Y con las pilas cargadas de la magia de este lugar nos despedimos por hoy. Pero nosotros seguimos en contacto en internet y las redes sociales. En agroviajeros.com podréis ver más vídeos, fotos y hasta participar en nuestros concursos. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!